www.ST-T-C www.ST-T-C www.ST-C 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 Metele un RPG Tiene Mira, no no ya va Vehículo Oye metele primero el vehiculo esta viendo el vehiculo ya lo vi metele primero el vehiculo, recargue y metele a ello muere rápido metele a ello recargando una huevana lenta buena 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 no jodas regresa muy buena paga man verga te pegaron bien marido Baja rápido a la izquierda, nada huevo, nada Sele esta mierda que este la piedra ahi todo Baja 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 de donde me pegan no joda, a ti vas a traer una mardita piedra no joda mardito voz mentiroso de mierda una piedra mas grande que no joda joda, uno tiene que esconderse una piedra al tamaño no joda al tamaño de un tanque, pero no joda la mierda y 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